Y ante la llegada del ciclo escolar 2013, carpinteros registran mayor demanda en la fabricación de escritorios. Esto debido a los pedidos que realizan tanto padres de familia como centros educativos. Por lo general en esta fecha es donde aumenta el pedido de este tipo de muebles, ya sean mesas de escritorio, pizarrones, todo lo que es escolar, ¿verdad? Por parte de familiares, de padres de familia o de colegios. Porque ya viene la época escolar, ¿verdad? Ya muchos padres de familia ya vienen buscando ahí lo que es mesas pequeñas, sillas pequeñas, ¿verdad? Para niños. Gerson Kulajai lleva más de 30 años de ejercer esta profesión. El éxito de su trabajo es quedar bien con los clientes, ofreciéndoles muebles de diferentes tamaños con acabados especiales. Pizarrones hay aproximadamente de un metro, también de 1.50 hasta pizarrones que ocupan para un aula. ¿Y precios? Aproximadamente vienen desde 75 quetzales en adelante, ¿verdad? Siempre tratando de mantener precios cómodos para los clientes. Algunos padres de familia indicaron que con el propósito de motivar a sus hijos a estudiar, les compraron un escritorio. Nos estamos preparando en comprar útiles y también en motivarlo a él, venirle a comprar una mesita, ¿verdad? Aquí de las que hacen los carpinteros para que él a la hora de hacer sus tareas y todo se motive en tener un escritorio en casa. Para él hacer sus tareas y que se motive más para el estudio, ¿verdad? ¿Qué grado va a cursar? Segundo, primaria. Vine a buscar un escritorio para que ella estudie en él. ¿Para qué lo hace? Para que ella tenga un lugar adecuado donde estudiar. ¿Para motivarla? Sí, para motivarla, para que haga mejor sus tareas, para que todo lo haga mejor y tenga un lugar especial donde hacerlas. A Karen, de 11 años, sus padres le compraron su escritorio como regalo de año nuevo. ¿Qué es lo que te compraron ya para estudiar el otro año? Eh, un escritorio, con mi sillita bien bonita. Sí me gustó un montón. ¿Para qué te lo hace? Para hacer mis tareas o trabajos. Para eso lo voy a usar yo. ¿Qué grado cursas? A quinto. Los carpinteros esperan incrementar las solicitudes en la fabricación de muebles al iniciar el 2013. ¿Qué es lo que va a guysar listo? ¡Gracias! 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 Yaκori, yaakscher! ¡Ten por, no te perdeen el autor!